Arrancamos ahora en febrero la programación cultural en la biblioteca de talleres de cuentacuentos, talleres de escritura, talleres de lectura. Es una programación que pusimos en marcha hace unos años, que funciona muy bien y que además complementa los servicios bibliotecarios y refuerza un poco este servicio que con los datos que tenemos que hemos cerrado el año pasado, es un servicio que va al alza, un trabajo magnífico que han hecho aquí los trabajadores de la biblioteca en los últimos años. Estamos en las actividades que habilitaron nueva, donde se realizan todas estas actividades. Y bueno, por dar algunos datos, el año pasado hemos tenido 646 nuevos usuarios que se han dado de alta en la biblioteca, cerrando a 31 de diciembre con 11.358 socios. O sea, una cifra yo creo que bastante destacable. El total de asistentes a la biblioteca en el 2023 también ha crecido sustancialmente. Han pasado más de 67.000 personas que han hecho uso de los servicios bibliotecarios frente a los 40.000 del año anterior, con lo cual es un incremento sustancial. También por el aula de estudio han pasado más estudiantes que otros años, han sido un total de 4.800 personas las que han hecho uso de ese espacio que tenemos arriba dedicado al estudio. Es verdad que los horarios en los que más asistencia recibimos en la biblioteca siguen siendo los de la mañana, en concreto la franja que va de 8.30 a 4.30 de la tarde, luego a partir de esa hora ya la asistencia disminuye. El préstamo bibliotecario también se ha incrementado considerablemente. Hemos registrado un total de 21.533 préstamos, casi 3.500 más que el año pasado, que en el 2022. Se ha adquirido también más fondo bibliotecario, un número superior de ejemplares. Han sido un total de 2.158 documentos distribuidos entre 2.068 impresos y 90 documentos audiovisuales. Eso hace que la biblioteca tenga en estos momentos un fondo bibliotecario muy actualizado, con las últimas novedades, que además constantemente a lo largo del año la responsabilidad de la biblioteca se encarga de ir actualizándolo y que tengamos las novedades y que estemos a la última en materia editorial. Yo creo que son datos muy buenos, datos que ponen en valor el trabajo realizado en estos últimos años en la biblioteca. Sabes que hemos venido haciendo bastantes mejoras en estos años en la biblioteca y que se ven avalados con estos datos que estoy dando. Ampliamos hace ya como seis o siete años el horario de la biblioteca. Antes solo teníamos horario mañana y tarde, era horario partido. Ahora estamos de lunes a viernes, de ocho y media a ocho y media, en horario continuo. Pusimos un buzón en el exterior para que la gente pueda entregar los libros fuera del horario habitual. Tenemos la opción de recoger en San Roque o entregar libros en la oficina de San Roque en el horario de la oficina de atención ciudadana bajo previa petición a la biblioteca. Tú lo pides a la biblioteca, lo te lo dejan allí, lo puedes recoger allí, puedes entregar allí. También tenemos un buzón para que se puedan entregar los libros, por ejemplo, los sábados. Instalamos también una máquina autopréstamo en la primera planta en la sala de adultos el año pasado, me parece que fue, para que las personas de una forma autónoma puedan devolver o coger libros. Cuando hay más afluencia de público no tengan que estar esperando la cola. Aumentamos la partida de presupuestaria para la renovación y adquisición del fondo bibliográfico hace tiempo, como hace tres años o así, y eso nos permite tener un fondo actualizado con las novelas que salen a lo largo del año y renovando. Hemos ampliado también los canales para acceso al préstamo. Se pueden realizar reservas por teléfono, por correo electrónico o también de la web cataloga.uscadi.es, porque estamos en la red de lectura pública de Euscadi y tenemos el préstamo interbibliotecario entre todas las bibliotecas de Euscadi. Recientemente hemos renovado los equipos informáticos del aula de adultos. Se han puesto unos equipos nuevos, porque estaban un poco lentitos ya y un poco obsoletos. Y hemos mejorado también la accesibilidad a los materiales, con pictogramas y con etiquetas, elementos visuales en los libros, que te permiten de una forma mucho más accesible y más fácil encontrar el género o la temática que te interesa. Yo creo que estas mejoras que se han implementado y que seguiremos implementando lo avalan los datos que acabo de dar. Yo creo que es un servicio que está al alza y, como he dicho antes, felicitar sobre todo al personal de la biblioteca porque ha hecho un magnífico trabajo estos últimos años. Gracias.